Dicen que decía un cuento contado como una canción Que en lo más inesperado vive una revolución Revoltosa, melodías resonando en la ciudad Se preparan las gargantas Dominada por la gana de cantar Otra vez cayó la cabra Haciendo de las suyas en el carnaval Arrímese vecina, encuentre un buen lugar Relájese, preparese, que va a gozar Subiendo de atrevido a los tablados Un escuadrón rebelde y delirante Nos ve pasar el barrio rumbo a una nueva misión Solemnemente armado con un tenedor Desde que llegamos a este mundo Nuestra vida viaja mil revoluciones por segundo Aprendemos a caminar levantándonos Porque la ley de la vida Se revela el caballo y corre libre sin jinete Le dibuja un chiquilín, bigotes o un billete Un mensaje de madrugada Se revela contra la rutina Un chiste en plena clase Arreglar el mundo en la cantidad Si creemos que la vida puede ser algo increíble Es porque la revolución Es su verdadero combustible A eso la va a carnal A liberarse del dolor Canilla libre de pavadas Nuestra romántica expedición Pila de cosas te llevan a rebelarte Son las mismas que un día pueden dominarte Tu jefa, tu novio, el maestro de quinto Tu vieja, tu miedo, tu duda, tu instinto Aquel pato vica zarpado en la puerta O tu curiosidad en la ventana abierta De la llegada de un hijo al dolor de una partida Infinitas revoluciones nos acuden cada día Volvió la murga hecha un rebaño sin pastor Una ridícula manada de insolentes Nuevas canciones siempre igual de diferentes Una vez más Una vez más En carnaval Bitácora, día número uno El escuadrón rebelde comienza su misión Un objetivo Revelarse Entramos en territorio desconocido No sabemos si alcanzarán las provisiones Pará, pará, pelusa ¿Qué haces ahí entre la gente con vincha? ¿Qué te pasa? Oh, un recluta rebelde ¿Has dicho revolución, recluta? Has llegado al lugar correcto Yo no dije nada No sé si estás escuchando voces ¿Qué te comiste? La verdad no... Recuerda cuando me señales Acá no pasó uno Acá pasaron los orientales Oh, no, no, pelusa Vos tenías que hacer el nexo No el éxodo ¿Qué estás haciendo? No sé... ¿Qué carnaval largo va a ser este? ¡Camilo! ¡Camilo! Que viva el pataleo Vamos a rascarnos donde nos pica Porque hoy somos un espadrón Que sin mucha aplicación Se anota en cualquier revolución Conozca a este cuadrón Que contra todo va pa' delante Somos un diamante en bruto Sin la parte de diamante ¿A quién quiere ser el líder? Aunque intenta no llega nada Por eso en el espadrón Le decimos la reñaga Yo me rebelo contra la iglesia Yo contra las multinacionales Y yo... Y este se revela contra las vocales Yo me rebelo contra los taxis Cuando llueve no hay ninguno cerca Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Y este se revela por el casco Me rebelé y por fin gané la independencia Me emancipé y dejé atrás tanta desidia Fue algo muy duro Pero al final lo logró Salí del grupo de WhatsApp De mi familia ¡Chao, mami! Cuando menos se la espera Surge la revolución Aparece de la nada De la nada Casi como el salpicón Se revolucionaron las farmacias Lo del porro Muy discutido fue No entendemos Por qué hicieron tanto lío Si en Carlos Gutiérrez Ya vendían el SD Los bancos También se retobaron Y a esas farmacias Las cuentas les cerraron No quieren nada De dinero ahumado Ellos solo Aceptan el lavabo Que el inventario Por ocurrir Llegó la liberación Se van la pena Bailando al ritmo Del escuadrón También se reveló El fata del gato En el solís No fue bien recibido De todas formas Mucho drama No se hizo Sin total Haciéndose el bandido Entraba siempre escondido El francés De materchef Cambió el lenguaje Metía la C Después la G Redistinguido Menos mal Que el plato Siempre quedaba Cugo Esto está cugo Porque cocido Iba a decir Cogido Este está cogido Está bueno No, está rico así La revolución Es la cerveza Artesanal Ahora nadie Toma la común Y corriente La nueva cerveza Hizo lo mismo Que rombay Dejó afuera A la rubia De siempre Pedir la cerveza Es un problema Al principio Uno no entiende El idioma Tenemos Ipa Pale Ale Ipa y Apa Pero que te comiste Un teletubi Que te pasó Pero al ratito Termina quedando claro Como el que le pusieron Esos nombres raros Cuando la pedís Siempre te hacen esperar Y decís Ipa Cuando ya está mamado Y te ofrecen otra de Cis Ale, ale Ame Atra Cuando al final Llega la cuenta de Cis Apa Cuanto cero Pero que está en Guaraní Esto Y después que ya te tomaste Varia de Cis Bueno Va a pedir o no va a pedir No, yo en realidad Quería pasar al baño Nomás Ah, no Para pasar al baño Tiene que consumir Por eso Voy a consumir en el baño Contra el chip Para perros No queremos revelar Imagínense que los bichos Funcionen como un celular Los que muerden son 3G Son 4G Los que no pasean Y obviamente los 5G Son los perros de azotea Se revelaron los estancideros Y a la apionada Hicieron marchar Quise que los obligaron A sus reclamos A acompañar Los patrones dijeron Que se lo pidieron Amablemente Y que aparte Esta vez Casi no usaron El rebenque A bailar A gozar A sacarse de arriba Al año Que para eso Es que existe El carnaval Otra vez Vamos al mundial Digamos en el sorteo Y hasta la copa No vamos a parar Vamos con todo Que arranca lindo Nuestro grupo Es una papa Hay fe Nuestros muchachos Este mundial No se nos escapa Si pasamos Nos toca España O capaz Portugal Después Francia Brasil Alemania Lo que nos conviene Es no pasar Que bajón Que papelón No dijimos nada De Sendik Y ya termina Este salpicón Algo 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 Quiere decir Dar un palo comprometido A nosotros Mel Sedik Por fin se revelaron Los jugadores De fútbol Porque su trabajo Dominar la pelota Pero su gremio Los domina Y no les da pelota Pongámonos En el lugar De los jugadores Que estuvieron Meses y meses Intentando sacar A Sarabia De la Mutual Hasta tremenda asamblea Hicieron como 600 jugadores Y los cocinaron Los cocinaron Y quedaron cogidos Habían cogido Esto está bueno Pero pongámonos En el lugar De los jugadores Y su lucha Contra Sarabia Llevo mucho tiempo Esperando este momento Pero no No te puedo sacar Organizo marchas Pero vos seguís Atornillado En la Mutual Hago el hashtag Armo las pancartas No las filman No te puedo sacar Suárez retuitea Alto que habla Selsa Dicen que anda abajo Aunque haga seis goles Si no hay caso No te puedo sacar Y también Está Manejando bien Los hilos Como siempre Está Pero no está Viene el PP a mediar Dice que es imparcial Que confiemos En su neutral incidir Pero es más creíble Escuchar que son caseras Las milangas De la mamá de Godín El PP no te saca Después desaparece No se sabe Qué pasó ahí Si se gastó todo el esfuerzo Sacando aquella deuda De... Con la DGI Ni Godín Ni Lugano Ni el Bigote López Ni el Tulain No te puede sacar Mientras que esa camiseta apretada Delicra El Cacha No se la puede sacar Y por fin Se nos dio Hacemos la asamblea Seiscientos jugadores Esta no puede fallar Aparece la escribana Entrevera todo Nadie entiende Qué hace acá Semejante desastre Ni el Estado Y la Mico Se lo quiso adjudicar En el reclame de Sarubi Exfutbolistas Que en Italia Supieron jugar Mira si seralleta Salió y justo Italia Quedó afuera del mundial Cantando y comiendo El trucho se notó Mira si el chino Va a cantar también Mira si el toni Va a tener esa voz O si el patito De verdad va a comer Llamó al MEC Pero el MEC De estos problemas Ya tiene otros No le da bola A la educación Mira si no va a dar bola A nosotros Lo mejor De esta situación Fue que unió Oficialismo y oposición Por cuidar De socios y aliados Ninguno se metió Ni salió la de ningún lado Y después dicen por ahí Que no trabajan juntos Por nuestro país ¿Qué es lo que se necesita Para una revolución? Valor Amigos Se necesita de amigos Y este escuadrón rebelde Antes que nada Es una murga de amigos Y como les digo siempre Prefiero perder con mis amigos Que salir campeón Con desconocidos Está, pero estamos perdiendo Todos los años Porque no sean malos Tampoco te quedes en la cómoda Esa de la amistad Aparte la amistad Es una mentira Es una mentira La amistad Ojo yo entiendo Una mentira necesaria Que hay que sostenerla Como para que todo funcione Aparte de las mentiras Que tenemos Es la que nos quedó Mejor armadita La amistad Y el carnet de salud Que lo tenés que sostener Si no se te cae Todo a pedazo Y es una cagada A rebelarnos Contra la amistad No está tan buena Cuando uno la examina Es una idea Un poco sobrevalorada Pero mirándola de cerca La amistad Nos arruina Entre amigos Nos mostramos Como somos Uno se saca La armadura Y se abre Si bien es cierto Justamente eso es lo malo Y es que por dentro Somos seres despreciables Con los amigos A la flota Lo que reprimimos El que se hace generoso Es amarrete Cuando hay que hacer Una vaquita El tipo hace En total de no tener Que poner un billete Cuando le hablas A los amigos Siempre los puteas Pero al mozo Le decís maestro Jefe capo genio De la vida Yo hago al revés Puteo al mozo En vez de a mis amigos Y así se pasa Comiendo pizza escupida El mejor amigo Del hombre es el perro Yo cuido a la mía Como si fuera mi hija El mío siempre me acompaña A todos lados que voy Y yo me pongo mermelada Pa' que venga Y me pase la lengua Por todas No, mala mía Me dejé llevar Perdón Estaba en un viaje Bárbaro Perdón, perdón No, no me había pasado Nuestro mejor amigo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahora no puedo agarrar el celular Porque tengo todos los dedos pegoteados Por la mermelada Tengo los dedos pegoteados ¿Qué pasa? A tus amigos Lo querés con sus derrotas El que quería ser abogado Vende ropa Yo quise ser doctor Y ahora vende inciensos Yo quise actuar En una peli de suspenso Pero al final Yo que quería ser fotólogo Hice la orta El que quería ser astronauta Artesano Pero de todo lo más triste Sin duda es aquel Que quería ser escribano Y ese escribano La amistad es una bolsa de mentiras Pero eso es lo que la hace viable No hay que andar mezclando amistad Con sinceridad Porque si no se volvería insoportable Che, Guillermo O sea, es que me cae mal tu novia Mirá que yo le saco la ficha a la gente Me parece que tu novia no te quiere Me parece que te está engañando Me parece que es conmigo Que te está engañando, aparte Son los amigos que no dominan Es el sistema de control que mejor camina La presión del grupo oprime y es mucha Ojalá yo tuviera esta presión Pero en la ducha Se lo ve como algo muy libre Pero te ata más que casarte Por lo menos el matrimonio Te da la chance de divorciarte Y por más que pasen los años Los viejos amigos nunca se olvidan En la fiesta de exalumnos Alguien pregunta ¿Qué es de la vida? Che, ¿tienes idea ¿Qué es de la vida de Andrea? Andrea Andrea La que tenía La que tenía los dedos como garras Oh, pará, pará ¿Y te acordás de Gustavo? Gustavo Gustavo Tenés que sacar a Gustavo Bolu, Gustavo El que bailaba así como robot ¿Te acordás? ¿Cómo andás, Michelle? Bien, bien, bien Che, ¿te hiciste huele a cara? No ¡Hacete! ¡Vamos, vamos! Está cantado No hay más preguntas Dijo el mecánico Que el problema Son las juntas Tipos de amigos Tenemos varios Y uno muy clásico Es el amigo imaginario Tengo un amigo que está en pareja Y no lo veo hace mil años Por eso, aunque en realidad existe Yo digo que es mi amigo imaginario Como si lo hubieran abducido Vive en su mundo y la lleva tranqui Por eso tiene menos contacto con la realidad Que Graciela Bianchi Hasta que un día se abre el tupper Y llega la palabra de la derrota Hola Amigos ¿Cómo están? Che, vamos a hacer un asado Vamos a hacer un asado Vamos a irnos de viaje Vamos a irnos de viaje Vamos a irnos a vivir juntos Vamos a irnos a vivir juntos Vamos a tatuarnos el infinito Vamos a tatuarnos el infinito Vamos a irnos de viaje Vamos a irnos de viaje Nasi ¿Vos te separaste? No ¿No? Bueno, sí Sí, me separe Sí, pero estoy acá Porque estoy acá Porque soy mis amigos De toda la vida No tiene nada que ver Que me hayas separado Aparte me separé hace Hace un rato ya Que me separé No, pero es que anda la banda que es lo que más me importa que andan mis amigos hoy toda la vida. ¿En qué va a andar la banda, Masi? La banda anda lo mismo que anduvo los últimos tres años. ¿Vos en qué andás? ¿En qué banda, Masi? En Masi anda lo mismo que la banda que tuvimos la banda. Lo mismo en Masi los últimos tres años también. Con cositas, no te lo voy a negar. Mirá, Masi. Vos ya estás grande, ¿viste? Vos tomás tus decisiones. Ahora volviste. Apareciste. Caes. Como los muchachos después del último tablado. Con el carvallo cansado. Te fuiste. Ahora volviste. Como los íngaros. ¿Sabés qué pasa, Martín? Que no te entendí nada. Porque estás hablando para el otro lado, con Michael y con Pedro. Calcule yo. Estás hablando con Michael y con Pedro, que son los amigos que ve todos los días. No sé si entendés. Llegaste, interrumpiste, no entendiste. No te persigues, Masi. Está todo bien. No, no me persigo, cosa, pero es tan raro. Ni me miran, me dan la espalda. Algo pasa, o sea. ¿Y a vos qué te parece, Masi? Lo que te estoy diciendo, cosa, que es tan raro. Ni me miran, o sea, algo pasa. Está todo bien, Masi, no te persigo. Tampoco te vamos a hacer una escena de celos. Lo único que te digo es que tuviste tu chance. Se pasó tu tiempo. Ahora que estás solo, pensás en volver. No nos valoraste cuando nos tuviste. Y así nos cambiaste por una mujer. Porque el señorito prefiere tener sexo. A estar entre amigos, hablando de sexo. Y ahora que te dejaron, por fin te acordás. Que hay algo llamado grupo de whatsapp. Igual está todo bien, Masi, no te persigo. Son los amigos muy sospechosos cuando exageran su amistad con un famoso. Yo soy íntimo amigo de Trezler. En realidad fui amigo en la escuela. Tuviste un amigo famoso. En realidad fui vecino de su abuela. Pero él a veces la visitaba. Seguro ahí empezó la mitad. Nos conocimos jugando al fútbol. Que como era para jugar. En realidad él pasó por la cancha. Y nunca más lo volví a ver. Pero estuviste cerca de Jorge Drezler. En realidad era Daniel. Daniel Trezler. Tienes amigos que son como padres. Y los padres amigos pueden volverse algo insoportable. Ay, mi madre está reactualizada. Y en el Facebook se hizo amiga de toda la muchachada. Y es que tiene Twitter. Pará, Michael. Instagram. Pará, Michael. Pará, pará. Pará, pará. Pará porque acá nadie se anima a decirte algo. Y yo te lo toqué. Si vos perdoname, pero... No queremos tener más a tu mamá como amigo en Facebook, Michael. Por favor. Hace cinco meses que estás en la murga. Ya agregó a toda la murga. Agregó el del bondi. No seas malo. Sube. Es jueves y tu cuerpo lo sabe. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Sabe todo el cuerpo de tu madre. Yo no entiendo nada. No sabe usar las redes de tu vieja, Miguel. ¿Qué, Miguelito? Si es un cigarro esa mujer, vos. Sube los videos torcidos, la vieja crota esa. No sabe si dar vuelta al monitor. Torzada a cabeza. Media murga contracturada. Hacete cargo, hijo. Hacete cargo. Hacete cargo, Michel. Disculpame que te lo diga así, pero tu madre está totalmente descontrolada. Comparte las cadenas para parar la matanza de elefantito en Zambia. ¿Vos te pensás que el cazador se va a quedar sin bala? Pues tu madre le me gusta. No se va a quedar sin bala, pues tu madre le me gusta. Imaginate la situación. Discúlpeme, señor cazador. Pero la mamá del Michel le acaba de dar me gusta. Así que usted va a tener que dejar de disparar en este mismo instante. ¡Se van a morir! Las madres de los amigos en las redes sociales son algo incómodo y raro. Se vuelven perjudiciales. Aunque postes algo horrible le dan me gusta, seguro. Y pa' mandarte un mensaje te lo escriben en el muro. Y una cosa es, cada fin de semana, encontrarla en la feria eligiendo bananas. Pero ya demasiado, cada fin de semana, encontrarla en el Tinder eligiendo bananas. Un amigo no es lo que siempre se dice que es. Un amigo no es el que respeta tu tiempo ni las horas de descanso del que mañana madrugas. Un amigo no es el que te llama a las cuatro desde el boliche y te dice. Un amigo no es el que quiere que avance, que te superes y que desca a peldaño, a peldaño. Un amigo no es el que quiere que sigas repitiendo la misma pavada que hace años. Amigo, 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 amigo. Me dejan en base, amigo, y a la vuelta. Ay, pelo, hace una de tus elocuencias acá, por favor. Hicieron cinta el pato. Vos, pará, vos. ¿Se acuerdan del año pasado cuando hacía... Bien, amigas y amigos, con ustedes, las mami del... ¿Está con la de las mami de Timoteo? Ayuda, ayuda, ¿eh? Arriga la picada, la vida entera, ¿eh? Hola, Gonza, Gonza. ¿Estaba bueno, eh? Eh, eh, flaco, eh. ¿Qué estás haciendo? Eso de otra mura, de otro año. Al pelo le festejamos porque es a la casa de años y es amigo. Si no le festejamos, nos mata. ¿Pero vos qué? ¿Quién votó para que entrara Gonzalo acá? Vos, pero más sí. Con eso ganamos el año pasado. A ver cómo es. La mami de Timoteo. Ayuda, ayuda. Amigo es el que siempre a tu lado va a volver. Mientras no tenga un plan mejor para hacer. Nuestro refugio cuando no nos quieren ver. Nuestra familia sin pareja. Esa cauría de inmorales negativos. De miserables egoístas destructivos. Por nuestro propio bien más vale a fin de cuentas tenerlos como amigos. Un directorio entero separado de su cargo. Una intendencia en manos de una familia. Un intendente incendiado por su propio combustible. Del otro lado, la vieja revolución empantanada en la emboscada del poder. Ser amigo y amiguista no es lo mismo. Al amiguista más que la amistad le gusta el amiguismo. En la empresa el parlamento vuelve tablado. La influencia en forma de amistad murmura en todos lados. A esta altura hay que admitirlo todos somos. Un poco chancho si alguien viene y nos rasca el lomo. Es el que te ayuda a ganar fondos o llamados. El amiguista es muy amigo del Estado. Una vez a salvo hacen explotar los puentes. Y al recién llegado le muestran los dientes. En el bosque de amiguistas y clientes. Acecha lobby feroz. Va de izquierda a derecha y sigue vivo. Se da la mano atrás de su telón. Antiguos enemigos. Amiguismo entre viejos combatientes. Honran su misión de no dejar que avancen expedientes. Si en el fondo no hay de fondo ideas en el que gobiernan. Y en el frente en la interna se internan. En la oposición los amiguitas del mercado. Que no paran de crecer. Tantas luchas naufragando en plenarios. La revolución parece que ya no es algo revolucionario. Hay que estar unidos, lo aprendimos desde niños. Pero qué cagada si no puedo criticar. Si eso es el cariño. ¿Será que hay que inventar otras revoluciones? Y plantar la esperanza de tiempos mejores. Que venga el mañana y subversiones de las subversiones. Queda mucho por cambiar. Queremos que se sepa. El gobierno quiere meter la educación sexual en las escuelas. Y no se lo vamos a permitir. Por eso creamos este movimiento de padres que se llama A mis hijos no los tocan. Queremos expresar nuestro repudio a la nueva guía de sexualidad. Porque lo quieren pervertir. Le quieren pudrir la cabeza a nuestros hijos. Y esa, esa es nuestra tarea como padres. A mis hijos no los tocan. 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 Te pido la A. Te doy la A. Te pido la M. Te doy la M. Te pido la I. Te doy la S. Bueno, pará Guille, vas a pedir todas las letras. Es larguísimo el nombre del movimiento. Yo tengo cosas que hacer también. No es malo. Pero es para telecar. Los padres responsables hoy nos rebelamos contra las nuevas guías de sexualidad. Quieren pervertir a nuestros botijas y a la escuela pública transformar en escuela pública. Los viejos valores con esto se denigran. Ahora en vez de manzana a la maestra le llevan sidra. La educación se corrompe y es un bochorno. Salvo la maestra prejolar que ya de antes era forno. Saca la mano, estado, de mis hijos pervertidos. Que aprendan sexualidad cuando los llevan a debutar el tío. Sacándole esa tarea creo que no estás pensando en lo mal que le vas a hacer a la economía de pando. Quieren adoctrinarlos, a tocarse los invitan. Ya desde el jardín le cantan Manuelita. Ya no estamos perseguidos con que los vuelvan gay. Pero en vez de agua le dan gay to day. Si mi hijo es gay no importa, no tengo homofobia. El problema es que si es gay le va a costar conseguir una novia. Saca la mano, estado, de mi candido capullo. Mejor que nos quedemos cada uno en lo suyo. Vos le enseñaste chapatias y a no salirse de los renglones. Y yo le transmito prejuicios y frustraciones. Para que no lo toquen, yo ya no me complico. Al nene a la escuela lo mando en una ziploc. Y habrá secho agujeros para que respire. Lo intenté pero le dolía. Agujeros a la ziploc, no al pibe. Ahora que en la escuela el sexo está metido. Le enseñan matemáticas hablándole de tríos. Para aprender la tabla la maestra pregunta. Maximiliana, vos te querías agarrar. Vamos con la tabla del seis. ¿Cuánto es el culo de abrocho? ¿Seis por ocho? ¡Excelente! Muy buen oral. Ahora un nuevo rol quieren inventar. Abanderado de la bandera de la diversidad. Es diversa mi bandera, mi bandera. De colores su lucir, su lucir. Y con la de los pueblos indígenas se la suele confundir. Si el pampero la acaricia, la acaricia. O le hace coquillitas y le hace descalzarse. Va a sentir las partes blandas y la dura de su cuerpo. Y va a saquearse el pelo con algún compañerito. Para así reconocer y experienciar lo placentero. El pampero está pasado de jipismo franelero. Pero deje que nosotros le podemos explicar todo a nuestros hijos sobre sexualidad. Sobre los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, está el DIU. El DIU todos los tenemos. El DIU es como un aparatito que va como enchufado así como en la cosita. O si no está el preservativo. El preservativo todos los tenemos también. El preservativo es como un capuchoncito que va como así enchufado en el otro cosita. O si no algunos practican el coitus interruptus. Que es cuando... Bueno, todos los tenemos también, ¿no? A ver, para que lo entiendan ustedes los murguistas que hay que explicarles todo con cosas carnavaleras. El coitus interruptus es como el hamburra. Que en vez de terminar el escenario, termina en el perebullo. Igual, igual. Es importante alintimar la buena música pa' entrar en clima. Busca en YouTube la mejor canción, pero cuidado cuando se termina, porque YouTube lleva tantas oretes y se empezaste escuchando. Te van ganchando canciones y en pleno sexo terminas escuchando. En mi país, qué tristeza, la pobreza. Se dice que en las casas solas está picante, así que hojaldre. Yo una vez fui a una casa sola, y fue un embole, no había nadie. Era tan linda, nacuera en mis tiempos, sin guías sexuales. Bien reprimidos los sentimientos. Y aparte es divertidísimo hablar de sexualidad. O me van a decir que no se acuerdan cuando se encerraban en el baño para hacerse las primeras pa' No, no, no. ¿Y cuando te salían los primeros pelitos de los chirimolos? No, no, no. ¿Y cuando te venía la menstruación por primera vez que no tenía nada? Estabas ahí en tu casa. ¡Pah! Te venía. Ah, qué asco eso, Mayra. Es un asco. Las nenas no cuentan esas cosas, mija. Vi que hablarle si la hago me hagan la bomba. Ojalá llegue el día en que la gente se ame libremente Y en nuestras hogueras no ardan lo que piensan diferente Sentir en cada beso una revolución Saber que al fin no hay nada Más rebelde que el amor La revuelta de los padres El mundo ya no es de pronto El que encaja en su cabeza Gritando a los cuatro vientos Amando nuestra bandera Es bueno también saber No es la última ni la primera Y aunque cada tiempo inventar Sus pecados y su gloria Cada generación se siente En la proa de la historia ¡Gloria! 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 Una mañana de abril La vida se pintó de gris Yo inauguraba mi niñez Vos renunciabas a vivir Tatuados en el brazo Me quedan tus abrazos Y en el pecho esta canción Si en tu hueco me hundo Es que fuiste del mundo La mejor versión Aprendí a domar el llanto y despilar Si el recuerdo no me pasa a buscar Mi destino fui a matar Tu pasado reinventar Mi futuro revelar Crecí al costado del dolor Fue mi revolución seguir La murga, el barrio, mi rincón Sin vos la vida sigue ahí De una extraña manera Sé que tu voz me espera En algún lugar La murga entera espera Un sol de primavera Para regresar Inventar otro final Después del temporal La vida se revela Y viene por más Cuando digan que ya está Escrito el guión Es cuando se hace urgente Una revolución Darse la oportunidad De ver que al final Lo más inesperado Es lo que vale la pena esperar Preguntar Preguntar Al viento ¿Cuál será El rumbo La humilde popesa Tu revolución Del próximo segundo Está por encontrar El día menos pensado Se vuelan Se vuelan tus papelitos Se borran tus manuscritos Y hacen silencio Los gritos Para volverte a escuchar De genias revoluciones Cotidianos Cotidianos Estandartes Revuelta insignificante Que te empuja Hacia adelante Y te mueve Del lugar Un nuevo Vamos A que te Mueve Sin saber Dolor Valor El camino Quién sabe Cuál es Hay trampas Del amor Hay laberintos Del saber Cada uno Se abraza Su fe Migajas De poder Burbujas De fascinación Cruces de carreteras Se abren senderos Otra vereda Se borran huellas Las malas luces Las buenas nuevas Bajo el silencio Bajo el silencio Se enreda todo Se cobra el grito No hay nada escrito Las revoluciones Escondidas En la vida Es cualquier rincón Tiros en la trama De la historia Una sorpresa Una revelación Deja que la razón Sentir el corazón Que late fuerte Cuando le das La maravilla Que te regalo El placer Al imaginar Instantes nuevos Rompen la rutina Y la soledad La cuerda floja Límites Que nunca Fuiste a cruzar Saltar el muro Arriesgar la seguridad Volver a andar Sin calcular En los adioses Me domina el miedo A lo que vendrá Mientras naufrago En pensamientos Que algún puerto Encontrará A un segundo De dar el salto Me digo cuando no me miento Lo que me queda Es vivir Y morir en el intento Vendrán revoluciones Movimientos A tu alrededor A mil revoluciones Tu cabeza Tras tu corazón Imagina la vida Las mil fotografías Un infinito carrusel Tan todas las vueltas Pagas Y siempre hay tiempo Para una más En este ritual eterno Que es una murga En el carnaval Baile el barrio entero Carnaval De los sentimientos fiel ¡Vamos, vamos! La belleza absurda La esquina Y morga Rotando en la piel Hace un sacrificio El precipicio Del sueño invernal Un salto al vacío Que espalda el frío Volverá a llegar Para regresar Así se va Cayó la cabra Alimentando su regreso La esquina Ve pasar la vida Celebra agradecida Su eterno carnaval Así se va Y festeja el barrio Se trepa el mundo Al escenario Ganarle el tiempo Entre abrazos Es que estamos de paso Solo hay que celebrar Y cuando la luna Así se va Alimentando su regreso Así se va La esquina La esquina Ve pasar la vida Se le va A llegar A regresar Su eterno carnaval Así se va Y festeja el barrio Se trepa el mundo Al escenario Ganarle el tiempo Entre abrazos Si es que estamos de paso Solo hay que celebrar Y cuando la luna Se prenda Se alumbra el cielo Trayendo nuevo Ganar Ganar Así se va Cayó la cabra Alimentando su regreso La esquina Ve pasar la vida Celebra Agradecida Su eterno carnaval Así se va Y festeja el barrio Se trepa el mundo Al escenario Ganarle el tiempo Entre abrazos Que es que estamos de paso Solo hay que celebrar Y con estas imágenes Se baja Cayó la cabra Su segundo pasaje Por aquí Por el teatro De verano Me voy contigo Peque contame Todo lo que ocurre Por ahí Gracias Coco Y que mejor Que cerrar la categoría De murgas Como solemos decir A veces Cuando las imágenes Valen más que mil palabras Ustedes veían Recién en imágenes A Juan Carlos Pelusa Pintos Que lógicamente Como cada una De las actuaciones De Cayó la cabra Está esperando acá La murga Ahí viene Gonzalito Gisbert Viene Pulpa Mendes Vienen las chicas Virginia Gervasio Y Mayra Sepúlveda Seguramente debe haber Gran asado Gran con la gente De las cabras Ahí vimos también A Maxi Tuala Repartiendo besos Y ahí viene Seguramente El beso Y el abrazo Del Pelusa Y el Pelusita Coco Que divino Cerrar La categoría De murgas Con besos Y abrazos Porque así Los propusimos Desde la primer jornada Compartir sentimientos Y abrazos Y eso es lo que Hemos tratado A lo largo de cada una De estas noches De la segunda red Y lo haremos también Bien